¿Expedientes digitales? ¿Se acaban los juicios con papeles? Bueno, estamos en eso. Yo siempre insisto en que hay que avanzar hacia expedientes que sean digitales. En la justicia de la ciudad se está implementando para las ejecuciones fiscales en primer término. A partir del 18 de noviembre se tienen que registrar todos los abogados y todos los que intervengan como partes en cualquier expediente. Estamos hablando por ahora solo de ejecuciones fiscales. Y primero va a existir un sistema mixto en el cual se presentan los archivos en formato papel y digital. El 6 de abril del año que viene... Ya no vas a presentar un escrito sino que vas a mandar un archivo. Por ahora las dos cosas. Presentás el escrito y lo subís al sistema que es lo mismo que por ahí sucede hoy en Nación o similar a lo que sucede en provincia donde hay una firma digital. Con un token que tiene un costo para los abogados, ¿sí? De entre 2.800 y 3.600 pesos. ¿O sea que ya no se van a poder perdonar los expedientes? No, no. Y de hecho la justicia de la ciudad tiene un sistema de doble servidor que están ubicados en lugares distintos. Entonces no te pasa como sucede en la justicia nacional que se cae a cada rato el servidor y en principio no conozco que se haya perdido nada en el medio pero es muy molesto porque... O sea, el sistema se cae como en el PAMI también. Sí, también. Bueno, en la ciudad no, ¿sí? Tenés un sistema de doble servidor con lo cual nunca el sistema se cae porque aparte ni siquiera están en lugares cercanos lo cual reduce muchísimo la posibilidad. Pero bueno, en abril se avanza hacia la firma digital, ¿sí? Donde la oficina del litigante va a ser las veces de oficial registrante, certificante de la firma digital. Por lo tanto, los abogados no van a aceptar token como sucede en provincia. Entonces esto va a ser gratuito para todos los que tengan que intervenir. Y, digamos, a partir de ahí sí vamos a avanzar hacia la despapelización. Entonces sí con la firma digital vas a poder presentar el escrito. ¿Va a ser menos burocrática la justicia con esto? Y sí, por supuesto. Y sí porque vos vas a poder presentar desde la tranquilidad de tu oficina o de tu casa los escritos ya... ¿Y va a ser más rápido los tribunales o no? Es que vos sabés que en la justicia de la ciudad es todo mucho más rápido. De hecho, a pesar de toda la transferencia de competencias, por ejemplo, en los temas penales, llegás a sentencia de juicio oral en el término de un año.